Saludos futuros subordinados, sean todos bienvenidos a un nuevo video malvado Donde en esta ocasión es un mini informativo con algunas teorías acerca de que se habrá o no la mitad de la temporada de villanos este año Siendo más específicos en octubre de este 2022 Arriba la esperanza abuelita Ayer Cartoon Network publicó algo muy curioso en sus redes sociales que nos podrían dar una pista de lo que pasará en octubre o quizás no, quien sabe Cágala cabrón y te mato Pero bueno, así que quédate en este video para teorecer acerca de los futuros episodios de villanos Así que sin nada más que decir chavales, vamos para allá Ok, como ya les dije, allí en las redes de Cartoon Network publicaron una imagen diciendo que desde el lunes 3 de octubre Empezarán sus especiales de Halloween con nuevos episodios de varias caricaturas Y el 31 de octubre harán un especial de Halloween 24 horas de varias caricaturas Como por ejemplo Clarence, Un Show Más, Los Sustos Ocultos de Fran Kelda y Villanos A huevo, triunfó el mal En la imagen podemos notar varios personajes, entre ellos Demencia Esto nos ha hecho mucho especular de que si en octubre, al igual que el año pasado Tendremos los 6 episodios de villanos y así completar la primera temporada por fin Si recordamos bien, Alan y Turiel nos han mencionado en varias ocasiones en los live Que ya tienen ya los episodios ya hechos Solo es cuestión de que Cartoon Network los libere Pero no se sabe cuándo, ni el mismísimo Alan y Turiel sabe cuándo podrían salir Bueno, según él pues Oiga, ¿cuánto tardará? Lo que tenga que tardar Al igual, si recordamos bien, el año pasado el primer trailer de la mitad de temporada Salió el 21 de octubre Una semana antes de que salieran los episodios en HBO Max Así que si llegan a salir los episodios este año Tal vez hagan la misma estrategia Que la verdad, esperemos que no Porque faltarían varias semanas para saberlo todavía Y si me lo preguntan a mí Sería mejor sacar el trailer a principios de octubre Para elevar así más el hype Y bueno, estar todo el fandom pendiente de cualquier noticia Eso tiene sentido para mí Pero sea como sea sus planes maquiavélicos Esto nos da esperanza todavía de ver lo que falta de la primera temporada este año ¿Ustedes qué dicen? Si creen que Villano salga este año como el anterior Ya dijeron de que habrá nuevos episodios este mes de octubre Así que, pues bueno Ahí está la esperanza todavía Arriba la esperanza abuelita O igualmente creen que el especial de Halloween de Cartoon Sean los mismos episodios que ya vimos Porque bueno, si llegara a pasar eso Más de medio fandom de villanos va a explotar Pero bueno chavales Ustedes díganme qué es lo que piensan aquí abajo en los comentarios Cuéntenme todas sus teorías Porque la verdad es que Eso está bastante interesante ¿Qué nos intentarán decir con eso? Ya por fin nos estarán dando una pequeña pista De que sí habrá nuevos episodios de villanos La verdad es que yo espero que sí Y holy shit Hay dos videos en una semana Wow, el mundo va a explotar Dos videos seguidos Pero bueno, hasta aquí llegamos ya con este video chavales La verdad es que ojalá les haya gustado Si fue así no olviden dejar su chingoncísimo like Comentar, compartir este video Saben que eso me ayudaría muchísimo Si quieres un saludo en el próximo video No olvides comentar mi último video Y así yo sabré que quieres un saludo en el próximo video Como por ejemplo los que comentaron en el video anterior Y esos son Gracias a todos los que comentaron Me ayudará a estar mega motivadísimo Y pues igualmente Muchísimas gracias a los miembros del canal Que ayudan a estar mega motivadísimo Igualmente Ah, pues que estén apoyando económicamente al canal Mes tras mes De que se les agradece en serio De todo corazón Y pues nada Igualmente si quieres Si te quieres ser miembro del canal Te cuesta 20, 40, 60 y 100 pesos Y pues bueno Igualmente ahí podrás obtener Emojis chingoncísimos De villanos Que podrás comentar Y pues bueno Utilizar aquí en el canal La verdad es que están chingoncísimos Y pues bueno Entonces ahora sí Sin nada más que decir Ojalá les haya gustado Y nos vemos Yo creo que en el domingo Donde bueno Voy a subir otro Comic short de villanos Así que no se lo vayan a perder Así que pues bueno Entonces sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós